En dos meses iniciará la ejecución de las obras de mejoramiento vial, pavimentación y construcción de 3.5 kilómetros de vía entre la vereda La Ceiba y el Monumento al Obrero del Corregimiento del Centro de Barranca Bermeja, adjudicada la semana pasada por la Gobernación de Santander. Que a más tardar en dos meses estará iniciando la ejecución de la obra de mejoramiento vial, pavimentación y construcción del tramo vial de la vereda La Ceiba al Monumento al Obrero. Esta obra es fruto de los espacios de diálogo territorial y ha sido un compromiso de Ecopetrol y Cerracol Energy, por lo que estamos aportando recursos por más de 13.300 millones de pesos. También la Gobernación de Santander se ha sumado a este propósito y está participando con la interventoría de la obra y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja con los estudios y diseños de este tramo vial. Las obras incluyen el mejoramiento del trazado, la aplicación de pavimentación flexible, construcción de obras de drenaje, señalización horizontal y vertical tipo en vías, entre otros. La materialización de estas iniciativas es producto de los espacios de diálogo y concertación para el desarrollo territorial del corregimiento del centro que ha impulsado la comunidad. El alcance de los trabajos comprende el mejoramiento del trazado, la aplicación de pavimento flexible, la construcción de drenajes, la señalización horizontal y vertical según en vías y el embellecimiento urbanístico a través de la adecuación de los paraderos de buses. Estamos comprometidos con el crecimiento de las irinfantas y con esta obra que todos hemos soñado, estamos impulsando el crecimiento del corregimiento del centro. Ecopetrol aportará recursos por más de 13 mil millones, el departamento de Santander 697.7 millones representados en la interventoría y por su parte, el distrito de Barranca Bermeja aporta 255.8 millones correspondientes a los estudios y diseños del tramo vial.